No le tienes que levantar, no te preocupes. Está tapado. Si ni papel del baño tenemos ahí hoy, no te apures. ¿Quién acaba de entrar? Guarachín y guarachón seguramente entraron aquí. Ahora sí, el trono de las confesiones. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta y por qué? Mis pompis. ¿Por qué? Porque tengo ahí una cicatriz que no me gusta. Me puse un producto hace mucho tiempo que no debía de haberlo hecho. Me hicieron una cirugía, una mala cirugía, y me quedó ahí una cicatriz que no me gusta. Soy demasiado vanillosa. ¿Has estado alguna vez cerca de la muerte? Sí. ¿Cuándo? Hace 20 años, cuando me metieron a la cárcel, había una chava muy gordita de ese tamaño, y tenía una foto de Paco Stanley aquí, y dijo con un sartén que le iba a hacer justicia a Paco Stanley, y que me quería matar. Ay, caray. Y ya estoy diciendo cosas que no debo decir porque esas están en mi libro. Y sí, estuvo a punto de matarme, me estuvo amenazando durante dos semanas, y gracias a Dios no lo logró porque llegaron las catorias. ¿Qué harías si te quedara una semana de vida? Hacer el amor. Ay, yo estoy hablando. Hacer la muerte a ver el día. Pues me iría de compras, compraría toda la ropa que nunca me he podido comprar, estaría con mi familia, que es lo que más amo en esta vida. Si entraras en la máquina del tiempo, ¿a qué momento de tu pasado regresarías para cambiarlo? Cuando mi mamá no estaba enferma. Creo que me hubiera encantado verla sana y enterarme y poder hacer algo por ella. Me encantaría regresar ese tiempo y estar con ella, disfrutarla mucho más de la que la disfruté, que la disfruté muchísimo, pero creo que sí, ese momento sería el mejor de mi vida, estar con mi mamá otra vez. Entonces nosotros aquí te regalamos unos minutitos en el cielo. ¿Qué le dirías si la tuvieras enfrente? La amo con toda mi alma, que me ha hecho mucha falta. Y que me ha costado mucho trabajo vivir sin ella y que extraño mucho sus consejos. Y la forma que ella me amaba y que siempre estaba conmigo, que la extraño demasiado, que es el amor de mi vida. ¡Y sobreviviste el trono de las confecciones! ¡Paola! 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 Te acompaña y se la pasa con nosotros aquí en Ponle de Noche, que aprendimos el día de hoy que si buscas solo un brinco en el colchón, te recomiendo un chacalón. ¡Ya lo sabe esto fue! ¡Ponle de Noche! ¡Ponle de Noche! ¡Ponle de Noche! ¡Ponle de Noche! ¡Ponle de Noche!